Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oramos con el Salmo 83, respondiendo. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo? Mi alma se consume y anhela, los atrios del Señor, mi corazón y mi carne, retozan por el Dios vivo. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo? Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del Universo, Rey mío y Dios mío. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo? Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo? Vale más un día en tu casa que mil años fuera de ella. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo? Este Salmo 83 siempre me ha impactado el gozo que encuentra el alma del ser humano cuando al fin descansa en Dios, cuando al fin descubre la presencia en la casa de Dios. ¿Cómo sería este salmista componiendo este salmo? Como meditando en el templo, en estar allí en oración y ver a un gorrión allí alimentando sus polluelos en el nido, en alguna viga de la casa de Dios. Hasta el gorrión ha encontrado un lugar en tu casa. Prefiero un día en tu casa que mil años fuera de ella. Prefiero vivir ahí en la entrada de tu casa que vivir con los malvados. Este es el deseo de tu alma, de tu ser. El deseo más profundo de tu ser y tu existencia es este. Solo que muchas veces no lo logramos visualizar, no logramos ser conscientes de esto. Pero cuando crezcamos en la vida espiritual, no queremos salir de la casa de Dios. Cuando crecemos en la vida espiritual, la vida de oración se hace para nosotros un deleite. Ya no es fatigosa, ya no es un cansancio. Es un descanso para el alma. Lucha para llegar a ese punto. Si aún no estás en ese punto, sigue luchando porque Dios quiere lo mejor para ti. Quiere darte verdadero descanso. Vamos a meditar el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículos 24 al 30. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les dijo, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega. Y cuando llegue la ciega, diré a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio de hoy se nos recuerda que en el caminar de la vida, en esta lucha por conquistar el reino de Dios, siempre tendremos enemigos. Hay un enemigo de nuestra salvación, un enemigo de Dios, que no nos va a dejar el camino fácil, que va a sembrar cizaña. Y que si queremos ser buen trigo, cosecha abundante, tendremos que disputarnos el campo con la cizaña. Y tenemos que vigilar nuestro corazón para identificar la cizaña y no dejarla crecer en nosotros. Porque el enemigo, ciertamente, siempre estará sembrando cizaña. Y la cizaña se camufla entre el trigo. Es muy parecida la cizaña. Pero al final, obviamente, no produce fruto. Y lo que hace es quitarle posibilidad al trigo de crecer, de dar buen fruto. Esto es la batalla espiritual de la cual nos habla la carta a los Efesios, capítulo 6. El combate espiritual. No combatimos contra seres de carne y hueso, combatimos contra fuerzas espirituales, contra un enemigo muy concreto, el demonio. Un ser pervertido y pervertidor, dijo el Papa Pablo VI y el Papa Francisco. Todos los últimos papas han afirmado la existencia del demonio. Y esto para que, como decimos en Colombia, no nos dejemos meter gato por niebre, por falsas espiritualidades. Que niegan la existencia del mal. Y esto hace que bajemos la guardia. Pero estar conscientes de que hay cizaña nos lleva a tener actitud de discernimiento. Si eres padre de familia, ¿qué semilla estás sembrando en tus hijos? ¿Será una buena semilla la mamá que toma un preservativo y se lo pone en la cartera a su hija cuando se va a la fiesta de fin de semana? ¿Será buena cizaña el mensaje que le estamos dando a los hijos? ¿Será buena esa cizaña? Por supuesto que no. Tenemos que discernir si lo que le estamos sembrando a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a los muchachos que catequizamos, es buena semilla o no. Porque el enemigo es muy astuto. Señor, ¿no sembraste buena semilla? Sí lo hice, pero vino un enemigo mío y sembró también cizaña. Lo peligroso de una mentira, de una herejía, de un error, es la parte de verdad que tiene. Lo que la hace atractiva. Eso es lo peligroso. La parte de verdad. Lo malo, lo oscuro, se cae por su peso. Pero si está mezclado con luz, con verdad, esto nos hace dudar. Y ahí es donde necesitamos discernimiento. Pidan a San Ignacio de Loyola, que es patrono del discernimiento, pidan discernimiento. Lean sobre el discernimiento en San Ignacio de Loyola. La busquen en internet, googleen esto, que aparece mucho contenido sobre San Ignacio de Loyola y el discernimiento de espíritus. Que básicamente es identificar si algo está movido por el espíritu de Dios o el espíritu del mal. Porque no hay más opciones. O es de Dios o es del mal, pero no las cosas combinadas. Ahí está la cizaña, pero sin dejar de ser cizaña. Y ahí está el trigo sin dejar de ser trigo. Y van a crecer juntos. Y esta actitud del viñador, del sembrador, que dice no, no podemos arrancar la cizaña ahora. Porque de pronto arrancándola, arrancan el trigo. Esto habla de la misericordia de Dios. De la actitud de Dios que obra en procesos, lentamente, dando oportunidad. Nosotros los seres humanos somos más de la rapidez. Ya arranquemos a eso y se acabó el problema. Y Dios dice no, esperemos, démosle plazo. ¿Y saben por qué? Es porque esa cizaña, esa cizaña en términos espirituales, Dios puede transformarla. Como hizo con el agua, la convirtió en vino. Como hizo con la mujer pecadora, la convirtió en una gran santa. Dios tiene esperanza de que esa cizaña que se ha sembrado en tu corazón, con puro ejercicio de virtud, puro ejercicio de oración, la transformes. Esa cizaña se convierta. Se convierta en trigo bueno, en una cosecha abundante para el reino. Esta parábola también tiene connotaciones escatológicas y habla de que habrá un juicio final. Al final se va a recoger el trigo en el granero, que es decir, la casa de Dios, el reino de Dios. Y la cizaña se tirará al fuego, se tirará afuera, se quemará. Esto habla del fuego, del infierno, del lugar que merece aquel que no produjo fruto, de aquel que se camufló, que se dejó sembrar mala semilla y cultivó esa mala semilla. Tenemos muchos recursos para ir corrigiendo y Dios nos da plazo y dice que hasta el final espera, que no va a arrancar ahora. Pues tenemos el recurso de la confesión, tenemos el recurso de la oración, del ayuno, la penitencia, las obras de caridad para ir corrigiendo, para ir transformando, para ir alimentando la buena semilla de la palabra de Dios que nos se nos siembra cada día en este evangelio diario. Y ahí Dios va obrando, va actuando. Así que con mucha esperanza sigue caminando, pero discerniendo. ¿Qué semilla dejas sembrar en tu campo, en tu corazón? Selecciona bien, no permitas que te siembren cizaña y menos aún ir tú a sembrar cizaña a aquellos que están a tu alrededor. Que el Señor nos guarde, nos proteja y nos dé mucho discernimiento y sabiduría para saber cultivar esta palabra, esta semilla que se nos ha sembrado hoy. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. ¡Suscríbete al canal!